¡Ey, oye mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y bueno, en este caso en YouTube, aunque lo esté grabando en Twitch, como digo siempre, mirad en la descripción, tenéis el Twitch para estar allí conmigo todos los días de lunes a viernes, hacemos directitos, empezamos sobre las seis y media, siete y media y estamos hasta las nueve, nueve y media, ocho y media, se empezó a las seis y media, dos horitas aproximadamente. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Vamos a charlar un poquito de ciertas cosas que podemos sacar en conclusiones, no conclusiones, sino de ciertos detalles, porque obviamente no se pueden sacar conclusiones de dos partidos, menos en pretemporada y menos en estar dándole vueltas a la cabeza ya cuando en un partido has jugado con un hombre menos, yo que sé, son tonterías, pero bueno, sí que se pueden sacar ciertas cositas y bueno, ciertos detalles que puedes ir viendo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a nuestro enlace mágico, ¿vale? Que siempre mucha gente, siempre que subo vídeo de esto, me dice, oye tío, ¿cuál es la página, tío? Soy muy vago en los chaves de hoy en día, tío, porque es que además, o sea, es que lo pone claramente ahí, build lineup o algo así, como se diga, .com, pero bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Que siempre hay gente, oye, ¿qué usas para eso? Coño, se lo pone abajo a la derecha, hay que tener un poco más de, hay que estar ahí, pausa ahí, con el rollo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos aquí a nuestra página mágica, ¿no? Vale, el Atlético de Madrid, por lo que vi yo ayer, igual que el otro día, jugó más o menos, es más o menos esto en defensa, más o menos, pero que en ataque no es así, en ataque es algo, digamos, algo así y algo así, para que me entendáis, ¿no? Como que suben mucho los laterales, ¿vale? Para que me entendáis. Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Obviamente en ataque luego pues alguien se queda un poco más cerrando y tal, pero bueno, en fin, vosotros que me entendéis. Lo que quiero recalcar con esto, que es importante, es que los jugadores de las bandas, que mucha gente, es que yo voy en banda, lo he dicho ya varias veces con este estilo de vídeos, es que yo voy en banda, es que yo voy en banda, es que yo voy en banda. Los jugadores de las bandas se meten muchísimo hacia el centro, los partidos que hemos estado viendo de momento, muchísimo. Lemar, por ejemplo, se mete muchísimo por aquí, se está en la izquierda y Vitolo ayer se metió muchísimo hacia adentro también. Esto, ¿vale? Lo hacía exactamente igual el Atlético de Margit en la temporada en la que se ganó la Liga y en la que se llegó a la final de Champions. Lo que pasa es que en lugar de ser, como en el primer partido, Llobao por la derecha y Lemar por la izquierda, o en el segundo partido, Lemar por la izquierda y Vitolo por la derecha, por esa falta de Llobao, que bueno, pues no estuvo ayer ni convocado, eran Coque por la derecha y Arda por la izquierda. En defensa, ayudan hasta el lateral. O sea, ayudan, bueno, de hecho ayer había varios tramos de partido que tú veías que sobre todo en la banda izquierda, que era donde estaba más el jugador más, digamos, habilidoso o con más del borde del equipo mexicano, muchas veces Vitolo se le veía aquí con el lateral ayudándole. O sea, eso es así, ¿vale? Y el equipo en defensa ha jugado con una 4-4-2 clásica, pero en ataque, importante, reitero, en ataque, se va muchísimo hacia el centro. Bueno, quiere decirse que, bajo mi punto de vista, esto beneficia a jugadores como Vitolo, bueno, sí y no, aunque a mí me gusta más que parta por la izquierda, pero en este caso ayer estuvo en la derecha, o Lemar, si partiera desde la derecha sería la leche, pero bueno, ahora explicaré eso. El tema está en que el hecho de que se metan hacia adentro, para mí beneficia sobre todo a Lemar, y por ejemplo, si viene James, creo que le beneficia una barbaridad, ¿vale? Bueno, incluso Eriksen, Olochelso, etcétera, son jugadores que, bajo mi punto de vista, tienen más porcentaje de hacer daño en el medio que en la banda, obviamente, ¿no? Son jugadores que, bajo mi punto de vista, podrían jugar perfectamente haciendo ese rol de empezar, bueno, habría que ver luego cómo defienden en la banda, pero de empezar desde la banda, acabar en el medio y sacar disparos, último pase, etcétera. Ahora, tanto James, como Eriksen, como Bruno Fernández, como Olochelso, por ejemplo, son los cuatro, yo creo que más, a lo mejor, han podido sonar de esa índole. Cualquiera de los cuatro puede hacerlo, bajo mi punto de vista, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿no? Y luego, obviamente, esto lo que crea el que los jugadores de banda en ataque, los volantes, vamos a llamarlos, se metan muchísimo hacia adentro, lo que hace es que los laterales sean muy profundos, que estén continuamente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, todo el partido, ¿vale? Como veíamos a Juanfran y a Filipe Luis en su momento, ¿vale? Continuamente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a comentar cómo empezaba en defensa, ¿no? Bueno. Bueno, el equipo jugó con Jan Oblak, y Pierre, obviamente, porque, bueno, Arias no está, ¿vale? Para que no lo sepa, pues Arias no está, como juega la Copa América tiene más tiempo de descanso, al igual que no está Jiménez. Está Savic, al igual que aquí va Hermoso de momento, o por lo menos ha iniciado titular estos dos partidos. Aquí iría Renan Lodi, aquí ayer jugó Vitolo, aunque en los anteriores partidos, bueno, en los anteriores partidos había jugado Joao Félix ahí. Aquí jugó Llorente, aquí jugó Saúl, aquí jugó Lemar, aquí jugó, creo que en la derecha estaba, bueno, no me acuerdo bien, sinceramente. Morata, bueno, Morata y Costa se van cambiando un poco, yo creo, de lado y tal, pero bueno. Vale, vamos a sacar varios detalles, ¿no? Bueno, yo creo, y ya lo dije, yo pienso sinceramente que Hermoso va a ser titular, entre Trippier y Arias ya dudo un poco, pero yo creo que Hermoso va a ser titular. Jiménez yo creo que va a ser fijo en el central derecho, como central derecho, en el puesto de central derecho. Y Hermoso yo creo que va a ser titular, hay mucha gente que le pesa, porque hay mucha gente que, bueno, criterio futbolístico, el justo, pero criterio, pues en fin, emocional e injusto, tienen todo el del mundo, ¿no? Hermoso es un jugador que te da claridad en la salida de balón, te da velocidad para cubrir la espalda a un lateral que es bastante ofensivo, como Renan Lodi. Te da también, como digo, capacidad de sacar la bola, balones en largo, es un jugador muy expeditivo, muy rápido, capaz de corregir los fallos que tenga el central de al lado, o incluso el lateral izquierdo, que en este caso, pues, es el que yo creo que más va a salvar, y luego además es el único central zurdo de todo el equipo, ¿no? Yo sé que hay gente que, bueno, pues, que piensa que no va a ser titular y tal, yo estoy convencido de que Hermoso va a ser titular. Lo que dudo es si lo va a ser como central zurdo o como lateral izquierdo, pero estoy convencido de que Hermoso va a terminar la temporada como titular y va a iniciar la temporada como titular. Estoy convencidísimo. Pero bueno, entiendo que haya gente que le moleste por el mero hecho de que viene, pues, de la cantera de Real Madrid, aunque haya pasado por el español, ¿vale? Bueno, en fin, ya con el tiempo, pues, se tendrán que cagar las palabras como con Morata, que todo el mundo, ah, Morata, 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 y bueno, Morata se ha comportado de 10, Morata ha jugado muy bien, mejor que otros delanteros a los que se les perdona casi todo, y a otros mediocampistas a los que se les perdona casi todo, aunque lleven 18 meses calamitosos y horribles y paupérrimos, y al final, pues, la gente que larga tendrá que dejar de largar y meterse la lengua en la oreja, porque es lo que pasa, cuando un jugador rinde y lo hace bien, pues, la gente al final se tiene que callar porque no le queda otra, ¿no? Bueno, Renan Lodi, ayer, yo vi solo la primera parte, reitero, me gustó menos que el otro día, en cambio, Tripier me gustó más que el otro día, le vi mucho más incisivo, no sé si es porque tenía Vitolo de pareja de baile y Vitolo lo hizo mucho mejor que Correa cuando estuvo jugando, o el chaval que salió después por él y demás, pero no sé, Tripier me gustó mucho ayer, me gustó mucho más que Renan Lodi, y eso en el primer partido me gustó más Renan Lodi, le vi mucho más participativo, soltos sus centritos, tal, a balón parado es una gozada, eso está claro, y bueno, Tripier estuvo muy bien, ¿vale? Hermoso, pues, sin más, tampoco, hermoso y sabid, tampoco es que tuvieran que hacer mucho, la verdad, de hecho, yo creo que ni tiraba una puerta en la primera parte, el equipo mexicano, el Chivas, y Renan Lodi le vi menos participativo, ayer sí que en defensa bien, en ataque menos participativo, pero en defensa, bueno, dejó detalles bien, que llegó bien y que cubrió bien la pelota y demás, lo típico, ¿no?, de cubrir un poco la salida en lugar de meterte ahí de tirón y fácil para el rival para que se te vaya y tal, estuvo bien a mí, me gustó en defensa, pero en ataque no lo vi muy allá, me gustó más Tripier personalmente, ¿vale? Vitolo estuvo de cine el rato que yo le vi, de los mejores, siendo el mejor del equipo, sinceramente, bajo mi punto de vista, un jugador que ha venido como un tiro, que ha venido como un tiro, y que ojo con el señor Vitolo, que si está en su nivel, es un jugador muy del gusto del Cholo Simeone, es un futbolista que tiene desborde, pero que aporta esa pausa, esa tranquilidad, ese momento de conducir un poco la pelota, girarse y demás, encalando al rival para que llegue algún compañero, para que el equipo salga hacia adelante, y ojito con Vitolo, que como esté en forma, alguien se puede llevar un susto, porque puede ser perfectamente que le quite el puesto a alguien, porque es un jugador que el estilo en sí de futbolista que es él, es muy del gusto del Cholo Simeone. De hecho, cuando se ficha Vitolo, yo estoy convencido de que Simeone está pensando en Arda Turán, porque es un jugador que en el Sevilla ayudaba muchísimo en banda, atacaba, era un peligro ofensivamente hablando, era una ayuda defensivamente hablando también importante, y es un jugador que yo creo que estando en forma es un tío muy, muy, muy estilo Simeone. De hecho, yo cuando lo ficharon me pareció un fichaje redondo, me pareció perfecto, me encantó, fue importantísimo para la clasificación del último mundial, si no recuerdo mal, fue el último mundial, etc. Y bueno, es un jugador que, o del último mundial, no, de la última Eurocopa, no, fue entonces. ¿Cuánto tiempo lleva ya? No me acuerdo, tío, ahora mismo, o sea, vino, vino en la 16-17, ¿no? Cuando no podíamos fichar, si no recuerdo mal, que bueno, no podíamos inscribir hasta diciembre, o sea, vino en la 16-17, ¿no? Entonces fue a la Eurocopa. No me acuerdo bien, pero bueno, fue importante para la selección española hasta que se rompió y demás, no recuerdo bien exactamente de cuándo fue, pero bueno, Vitolo para mí de momento, la sorpresa de la pretemporada, ya lo estaba haciendo Los Ángeles de San Rafael, con un físico muy, 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 digamos, finito, entre comillas, para que me entendáis, que venía pegadito, no le sobraba grasa, es, bueno, en fin, fue el hecho ya de verle aparecer con ese físico, ya dices, hostia, pues igual este año puede ser el suyo, pues de momento lo está haciendo muy bien, y de hecho yo creo que al inicio seguramente estaba ahí ahí con correa, en plan de ver quién salía, y yo creo que la ha adelantado por la derecha, Vitolo Correa, de una manera muy bestia, bueno. Llorente, bueno, lo de Llorente es un caso curioso, ¿no? Estaba la gente esperando, estaba la gente, hay gente que estaba con un bote de aceite en la mano, o de lubricante, y un poco de toallitas de papel aquí para, bueno, pues echar ahí el veneno, como quien dice, con perdón de la expresión, pero es que yo estoy convencido de que hay gente que se ha masturbado con el error de Marcos Llorente para poder atizarle, es triste que haya aficionados así, pero bueno, oye, tiene que haber de todo en el mundo, en la viña del señor, a mí me da mucha pena particularmente, la verdad, pero bueno, ayer tuvo un error muy grave, eso es así, o sea, tuvo un error bastante grave, que le costó la expulsión, una expulsión tonta, porque él se confía y tal, y bueno, se le acaba ganando la cartera al mexicano y tiene un error muy grave, pero igual de cierto que es que tiene un error muy grave en ese momento, es verdad que hasta antes de ese momento estaba haciendo un partido sublime, es un jugador que demostró ser capaz de coger la pelota y ser un rival, avanzar un poquito y abrirla, darse la vuelta, o sea, abrir en el largo, tiene muchísimas cosas buenas, yo estoy convencido de que por mucho que le pesa a la gente también, pero por mucho que le pesa a la gente también, va a ser titular en Atlético de Madrid, lo siento por vosotros, sé que hay gente que esto le molesta, que está ahí, ¡ah! ¡tomas a lo otro! Llorente va a ser titular en Atlético de Madrid, podéis ir asimilándolo ya, yo sé que os va a doler a muchos, pero bueno, no pasa nada, compañeros, al final todos queremos el mismo fin, que es que el Atlético de Madrid funcione bien, que gane más y demás, y yo os digo que Llorente va a ser titular indiscutible, estoy convencido, tiempo a tiempo, no os preocupéis, y bueno, al final es eso, ¿no? La gente esperando ahí ya para ir con el hacha, en plan de que falle uno Llorente, aunque haya hecho, aunque en el primer partido fuera el mejor de largo, vamos a esperar ahí con el hacha, no vaya a ser que venga alguien y le pueda tizar ahí, bueno, no pasa nada, ya como he dicho antes lo de Mario Hermoso, lo de Llorente ya callará a quien tenga que callar, al igual que Morata, pues en fin, ha callado un montón de gente, ¿no? Hasta el momento de la expulsión, que como digo es un error grave, un error tonto, se confía, y bueno, acaba haciendo una falta cuando es el último hombre y tal, y es una expulsión bajo el punto de vista justa, que por cierto, le han recurrido y va a poder jugar el derbi este, porque esto es como una especie de competición, la interacción del Champions League cap está y tiene como sanciones y tal, pero bueno, han recurrido la roja y se la van a quitar y va a poder jugar contra Carrera del Madrid, el derbi del próximo día y tal, y bueno, del próximo partido, perdón, y como digo, error grave, pero en general el partido estaba siendo bastante bueno, al igual que fue sumamente bueno el primer partido de él, a mí me gusta mucho, es un jugador que creo que es perfecto para Simeone también y que creo que se va a salir de aquí, por mucho que le moleste a quien le moleste. Saúl, bueno, yo sigo diciendo lo mismo que digo siempre, me parece que Saúl es un jugador que es un top 5 mundial en su sitio, cuando juega en su sitio, lamentablemente el Atlético de Madrid no juega prácticamente nunca en su sitio, es un jugador que tiene capacidad de llegada, que tiene conducción, que tiene capacidad de regatear a varios rivales, como, bueno, el gol del Bayern de Múnich, ¿no? Todos tenemos ese gol ahí metido en la frente, en la memoria, vamos. Es un jugador que tiene un disparo descomunal, lástima que prácticamente nunca lo pueda sacar porque juega de medio centro y es un futbolista que, bueno, que a mí me parece buenísimo, tiene también físico, capacidad de trabajo, es alto, en fin, o sea, me refiero, es un cúmulo de cosas que yo estoy convencido de que si jugara en su sitio marcaría diferencias. O sea, creo que es un futbolista, cuidado, tengo el Rasengan, ¿lo habéis escuchado? Tengo el Rasengan puesto en el móvil, tío, cuando me llegue alguna notificación. Voy a poner modo silencio. Vale, vale, está bien, ya está. Tengo el Rasengan de Naruto. Es un jugador que me da pena verle de medio centro, sinceramente. Aquí, entendedme, la gente que está viendo el vídeo, que está viendo el directo, no estoy diciendo que, bueno, que Simeone sea un inútil por ponerle de medio centro, ni que puto Simeone, yo no se me ocurre insultar a Simeone, ¿vale? Me da bastante lástima, de hecho, ver a gente, chavales de 14, 15 años seguramente, insultando a Simeone por Twitter porque, yo qué sé, porque no jugaba a Jogos Félix, o porque, yo estoy de la coña, no, pero me va, no jugaba Jogos, me voy a dormir, me quedé y aguanté lo que aguanté, señores. Pero vamos, la gente que insulta a Simeone, pues en fin, me da lástima, me da pena, porque, en fin, pero sí es cierto que no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que hace Simeone. A ti te puede gustar más esto, te puede gustar más lo otro, y a mí personalmente me parece que Saúl lo están matando jugando en medio centro. O sea, puede cumplirte, lo puede hacer bien y tal, pero yo creo que lo matas, ¿vale? Yo creo que es un futbolista que vale para algo más, que es un jugador que si le quitas esa capacidad de llegada que tiene, bajo mi punto de vista, pues pierde bastante, ¿vale? Mi opinión, ¿eh? De hecho, me gusta hasta más en banda, y eso que en banda tampoco me termina de gustar, ¿no? Le veo más en una 4-2-3-1, le veo más en una 4-3-3, sobre todo interior, con capacidad de llegada de 8, vaya, que es un 8. En fin, bueno, como puede jugar Rakitic, por ejemplo, en el Barcelona, ¿no? Pero aquí, pues no jugamos así. Y Saúl sigue estando ahí de medio centro, aunque seguramente entre Llorente, Tomás, Herrera y Saúl, que a día de hoy son los 4 jugadores, en principio, que puedo usar como medio centro, me parece que de medio centro, cuidado, ¿eh? Reitero, de medio centro es el peor de los 4, para mí, sin duda. De medio centro, si hablamos de interior, o hablamos de media punta, incluso, hablamos de volante, incluso, mejor que los otros 3, seguramente. Bueno, Lemar, yo a Lemar le veo mejorando partido a partido. Sí que es verdad que el mejor partido que recuerdo de Lemar fue en la Supercopa de Europa contra Real Madrid, que jugó de cine, yo no sé si estaba hiper-mega motivado, no sé muy bien qué pasó, pero es el mejor partido que yo lo recuerdo, pero yo le veo creciendo, ¿eh? Lo veo mejor. Creo que el hecho de que puedan, bueno, puedan no, de que Simeone le pida este año a los volantes que vayan muy hacia el centro, beneficia de una manera brutal a un jugador como Lemar. Creo que en esta zona tiene muchísima más potencia, muchísima más capacidad de disparo, muchísima más capacidad de último pase, visión de juego, etc. Se fomenta mucho más lo bueno que tiene que si le metes aquí. Y eso que es un jugador que tampoco me disgusta del todo en banda, pero creo que aquí Lemar es un jugador que tiene peligro, pero aquí es un jugador muy peligroso, bajo mi punto de vista. Y si lo pusiera ya aquí, si lo pusiera ya ahí, va, a mí ya me da un síncope, ¿vale? Es más, si James llega, ojalá juegue aquí. Por cierto, antes no lo he dicho, ¿por qué creo mi opinión personal, eh? ¿Por qué creo que Simeone, fijaos, por ejemplo, en el Real Madrid, Asensio iba a jugar en la derecha, Hazard en la izquierda, banda cambiada, ¿por qué? Porque los jugadores habilidosos van mucho mejor cuando están jugando a pierna cambiada. Un zurdo por la derecha, un diestro por la izquierda, ¿por qué? Porque se meten hacia adentro, regatean, tal, y tienen su pierna para sacar el disparo. Para mí es mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué creo que Simeone no lo suele hacer así? Por el mero hecho de que un jugador a pierna natural, como es el caso de Lemar en la izquierda, o Vitolo en la derecha, o yo, Félix en la derecha, suele defender mejor que si está a pierna cambiada, ¿vale? O sea, pierna cambiada, si tú tienes aquí a Lemar, seguramente defienda peor que estando a pierna natural. Total. Entonces, por eso creo yo que Simeone los prefiere poner en su banda natural. Pero personalmente creo que tanto Vitolo como Lemar, si jugaran cada uno en la banda, digamos, distinta a la pierna natural suya, Vitolo en la izquierda y Lemar en la derecha, creo que mejorarían enteros, por lo menos ofensivamente. Defensivamente no lo sé, pero ofensivamente, creo sinceramente que ganarían muchísimos enteros. En mi opinión, y reitero con esto, que yo no quiero ir de que sé más que Simeone, ni que está... No, no estoy criticando nada, estoy diciendo que a mí me gustaría eso porque pienso que eso sería mejor, simplemente, ¿vale? Bueno, aparte de lo de Saúl, que es una de las cosas que más me preocupan, porque creo que Saúl como medio centro, que es un jugador normalito, y creo que Saúl como interior, o incluso como volante, o incluso como media punta, es un jugadorazo. O sea, me parece que pasa de un 5,5 a un 9,5, en cuanto a notas, ¿eh? Sobre el 10. Otra cosa de las que me preocupan bastante es el tema de Costa y Morata. Yo hice un vídeo en su momento diciendo que veía que podían jugar juntos, de hecho hice un vídeo en su momento comentando que igual, Simeone tenía pensado en un futuro hacer un 4-4-2 y meter a Griezmann en la derecha y a Koca en la izquierda, obviamente, con el tema de la marcha de Griezmann, eso se aborta, pero sí que es verdad que se le veía como un ápice de intentar meter los dos. Yo creo, sinceramente, después de ver los varios partidos y tal, no solo de esta pretemporada, sino en la anterior también algún partidillo, dos o tres, creo que como mucho pudieron jugar juntos, o un par de ellos, a mí personalmente no me gustan juntos. De lo que he visto de momento, que luego se adapten, que lo hagan de cine, que finalmente se salgan y demás, puede ser, ¿eh? Yo no soy adivino. Pero creo que Simeone intenta buscar una delantera como una especie de, en su momento Adrián Falcao, o una especie de Villa Costa, o incluso, yo que sé, algo así, y no está, no está, ¿vale? Porque es que Morata tiene características totalmente distintas, bajo mi punto de vista de David Villa, tiene características totalmente distintas a Adrián, Adrián era un jugador mucho más rápido, más habilidoso, tal. Morata es un tío mucho más fuerte, mucho más grande, mucho mejor de cabeza, mucho más fuerte de cara al juego de espaldas y demás, y al final yo creo que Costa y Morata es como que se estorban, bajo mi punto de vista. Reitero, igual, Simeone lo sigue poniendo y acaba con esta delantera, y acaba cada uno con 25 goles y ganamos tripletes. Yo no lo sé, ¿vale? Porque adivino no soy. Simplemente estoy aquí para hablar de sensaciones, ¿vale? Y a mí la sensación que me da es que no, no deberían de jugar juntos. O sea, no me gustan juntos. Preferiría que jugara Joao Félix de segunda punta, por ejemplo, y Costa, o Joao Félix y Morata. A mí me gusta más a día de hoy Morata que Costa. Yo entiendo que hay gente que está con Costa a muerte, y lo respeto. Yo no soy de esas personas, o sea, yo me refiero, yo valoro el rendimiento actual y soy práctico. Entonces, a mí personalmente, teniendo en cuenta lo que he visto en los últimos meses, me gusta más Morata que Costa, pero entiendo que haya gente que vaya con Costa a muerte. Bueno, y lo respeto, ¿vale? Reitero. Obviamente va a empezar Morata porque Costa tiene que cumplir algún partido de sanción todavía, no sé exactamente cuántos, pero sé que a alguno le queda. Va a empezar Morata, y luego ya veremos. Pero a mí, personalmente, una de las cosas que me preocupan, aparte de, como he dicho, del tema de Saúl de medio centro, es que se empecine Simeone a muerte con el Costa y Morata juntos. Porque creo que lo suyo sería dosificarlos a los dos, picarlos entre ellos, a ver quién marca más goles y tal, y si tienes a los dos enchufados, en plan de peleando a muerte por un sitio y demás, y están ahí con esa competitividad sin que ninguno se venga abajo por ser suplente y demás, es una locura, porque salga quien salga va a ir a muerte y va a hacerte goles y va a jugar de cine. Lo que pasa es que es complicado. Ya lo dije en ese momento que si no salía ninguno de los dos, si finalmente se hacía la compra de Morata, que yo la quería, y no salía Costa, o jugaba a los dos, o iba a ser complicado tener alguno en el banquillo y demás, tal, veremos qué pasa con esto, ¿vale? Si fuera otro delantero, por ejemplo, me dices, oye, la Cassette Morata, de puta madre, oye, la Cassette Costa, de puta madre, pero es que tienes dos tíos que son buenos con campo abierto en el sentido de que tengan espacio, que salgan ahí con zancada potente, que la tienen para las contras y demás, que son buenos también de cara, pues, a cuerpear con los defensas rivales y demás, tal, pero es que no tienes, ninguno de los dos es especialmente habilidoso, no tienes ningún jugador que tenga buen pie hasta el punto de decir, joder, vaya asistencia que le va a pegar aquí, y bajo mi punto de vista, en una pareja de delanteros, lo suyo es eso. La única pareja que se puede asemejar, entre comillas, fue la de la 2012-2013, que eran Diego Costa y Falcao, ¿eh? Diego Costa, que es Diego Costa, lo que pasa es que Diego Costa en aquella temporada no tiene nada que ver con el de ahora, era un jugador, bajo mi punto de vista, bastante más rápido y menos físico, la edad no perdió a nadie, ¿vale? Obviamente, y luego Falcao era el 9-9, Diego Costa era como el segunda punta, entre comillas, o como el que acompañaba, ¿no? En este caso, se supone que Morata puede jugar un poco más atrás, Diego Costa sí que no le veo jugando más atrás y tal, pero a mí personalmente, como digo, no me gustan Juntor de momento, luego, igual, reitero, me puedo confundir y puede ser que, bueno, pues que finalmente jueguen los dos juntos y jueguen de cine, ¿vale? Pero es otra de las cosas que no me gustan a mí personalmente, de momento, es ese Costa-Morata, en el que parece estar empecinado Simeone, y, bueno, luego puede ser que esto cambie mucho, ¿no? Que Joao esté donde esté Costa-Morata, que donde esté Vitolo, por ejemplo, pueda estar Coque, que donde esté Lemar pueda estar Saúl y en el centro pueda estar Herrera y juegue con Cuatribote, puede cambiar muchas cosas. O sea, si os fijáis, lo bueno que tenemos este año es que para estos cuatro puestos, que son los dos de banda y los dos de arriba, si juega así, ¿vale? Tenemos a Vitolo, a Coque, a Lemar, a Costa, a Morata y puede ser que a James. Y encima ahí puedes incorporar también a Saúl en un momento dado. O sea, tienes, bueno, y Herrera incluso puede jugar ahí, pero bueno, Herrera vamos a contarlo como medio centro. Tienes bastantes jugadores y Sapongich, pero bueno, Sapongich no lo pongo como un tío que pueda estar en la pomada de titulares, pero es que cualquiera de estos, a mí tú me dices, oye, Vitolo es titular, y te digo, vale. Oye, Coque es titular. Va a ser titular porque es innegociable con Simeone, esté como esté. Ojalá este año volvamos a ver ese Coque que vimos en la 2013-2014, que le estamos echando todos de menos, seguro. Reitero, como digo siempre, un jugador que aunque ha bajado el nivel es importantísimo hasta cuando está mal porque tácticamente hablando será seguramente el mejor jugador del equipo. Tácticamente hablando, cuidado. Jao Félix, es verdad, Jao Félix. Cuidado, que se me había olvidado Jao Félix. O sea, tenemos... Es que tiene 7-8 titulares, reitero. Vitolo, Coque, Lemar. Imaginaos que viene James o el que venga. El fichaje que venga son 4. Morata, Costa, pueden meter ahí a Saúl y yo a Félix. O sea, tenemos 8 tíos para 4 puestos. Y cualquiera de los 8, bajo mi punto de vista, puede ser titular perfectamente. Entonces, bueno, bendito problema, ¿eh? O sea, no es como, no, ¿quién tiene? Mira, aquí tengo a este y si no, pues tengo... Y tienes ahí un matado que, bueno, yo creo, sinceramente, que, bueno, está genial. Bueno, entonces, oye, bendito problema. Luego en el mediocentro, bueno, Saúl, que lo quiere poner ahí, que reitero, para mí no es eso, pero bueno, tienes a Llorente, tienes a Tor Herrera, tienes a Tomás también. O sea, que... Banda, oye, Trippier Arias, Savic, Hermoso, Felipe y Jiménez. El único, digamos, que puede tener un poco en plan de, oye, el sitio tal, Renan Lodi con Hermoso, pues bueno, ¿eh? Que no doblas en posiciones, pero en lo demás, la plantilla, la verdad es que es una pasada ahora mismo. O sea, me parece una locura. O sea, tú piensas y dices, O'Black, Adán, es verdad que la diferencia es muy grande, pero Adán me parece buen portero. Por cierto, ayer creo que fue la figura del partido. Yo es que no pude ver el partido entero. Trippier Arias, Jiménez, Savic, Felipe, Hermoso, Hermoso, Felipe. Renan Lodi, que es el único, de momento, que no tiene doblado el puesto. Lo tiene con Hermoso, pero Hermoso no hay que olvidar que es central fútbol en principio. Vitolo, Coque, Llorente, Herrera, Saúl, Tomás, Lemar, James, Costa, Morata, Saponjic y Joao Félix. Entonces, pues oye, no está mal, ¿eh? No está mal. O sea, faltaría bajo mi punto de vista, ya os digo, el fichaje de James o de Ericsson o de alguno de estos y un lateral izquierdo que yo personalmente sí lo traería, ¿vale? Yo personalmente sí lo traería para así doblar puestos y te quedas con un equipo, tío, bajo mi punto de vista, súper, súper bestia. Y luego ya podríamos valorar un poco en qué formación poner y demás, que eso si queréis lo hacemos ahora, podemos mirarlo y todo el rollo, pero yo creo que, bueno, te quedas con un equipo muy majo. Al final, como digo, en definitiva, ¿no? Para terminar ya con este pequeño vídeo, que, bueno, va a ser un vídeo muy grande, pero este tipo de vídeos os molan un montón, la verdad. Al final, si juego con 4-4-2 de inicio, defendiendo pero atacando, es una 4-2-2-2, digamos, porque los dos volantes se meten como media puntas, yo no veo tan mal ahí a James, a Lemar, a Vitolo, a Joao, no los veo tan mal ahí. A mí me gustaría más Joao de segunda punta, pero si juega aquí porque empieza a ver de aquí y termina aquí, no lo veo tan mal. Sí que es verdad que lo prefiero de segunda punta, porque aquí, obviamente, se va a reventar a correr y luego no va a estar tan fresco en ataque, pero bueno, ¿eh? Como el trabajo que hacía en Coq en su momento, guarda Turán, que era una brutalidad. Pero bueno, ya veremos qué hace el Cholo, ya veremos qué pasa con el rollo, y al final es lo que digo, ¿no? Yo creo que lo importante, sobre todo, es que va a haber competencia, que hay competitividad dentro de los puestos, porque casi todos están doblados, incluso Renan Lodi, que es el único en teoría que no está doblado el puesto, tiene ahí a Mario Hermoso metiéndole presión, porque si se duerme Renan Lodi, puede jugar Mario Hermoso de lateral izquierdo y Felipe de central, perfectamente. Y aunque yo creo que no es lo suyo, pero perfectamente puede pasar. Y bueno, a mí me gusta la plantilla que está quedando. Como digo, faltaría, si quiere jugar con 4-4-2, faltaría un lateral izquierdo para doblar el puesto con Renan Lodi y un volante que sea capaz de jugar por dentro, porque pueden ser Eriksen, puede ser James, puede ser Lo Celso o puede ser Bruno Fernández, por ejemplo. Creo que cualquiera de ellos puede perfectamente rendir ahí. Yo personalmente me gusta más James, pero bueno, encima Zurdo, que no tenemos tampoco tanto, solo tenemos Alemar y tal. Ya que tienes a Coque y a Vitolo como jugadores de banda diestros, entre comillas, porque los usa en banda, y en la izquierda tienes como Zurdo solo Alemar, pues no estaría mal tener otro Zurdo. Creo que por ahí pueden ir los tiros de Lo Celso y de James, ¿no? Luego, además, Bruno Fernández y Eriksen son prácticamente, ¿cómo se dice esto? Ambidiestros. Entonces, sin problema, ¿no? Y se queda una plantilla muy maja. La gente que me dice, si no faltaría un pivote, ¿por qué Llorente? Si quiere jugar con 4-4-2, no hace falta ningún pivote, porque los mediocentros son Saúl, Llorente, Tomás y Herrera. No hace falta ninguno. Tienes 4 tíos para 2 puestos y luego encima Coque puede jugar ahí. Lo que yo haría también, pues en un momento dado, a lo mejor cojo y digo, mira, Saúl ya o media punta o en banda o de interior y tal y entonces sí me faltaría un pivote, ¿vale? Ahí sí me faltaría un pivote, pero si no, si yo quiero jugar con 4-4-2 fijo, tengo 4 tíos para 2 puestos. Reitero, Saúl, Llorente, Herrera y Tomás. No habría ningún problema ni ninguna necesidad de fichar un pivote. Ojalá la tengamos porque juguemos con otra formación que de eso lo queremos después. Pero bueno, en general, yo creo que he comentado más o menos lo que quería comentar y nada, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así, suscribiros para más contenido. Primera línea de descripción, mi Twitch para que me sigáis por allí y veáis mis directos. Todos los días de lunes a viernes hago directo 6 y media, 7 y media empezamos en ese intervalo y estamos dos horitas charlando de fútbol con todos vosotros. Un abrazo a todos, viva el fútbol y opa Atleti y no me insultéis al Cholo. Yo entiendo que os puede gustar más, que os puede gustar menos, que estéis hasta los huevos de quedaros hasta las 5 de la mañana para ver un empate que se decide en penaltis contra un equipo mexicano con todo el respeto del mundo a México y todo el cariño del mundo. Al Chivas, por supuesto que sí, que además es un equipo que me gusta mucho porque tengo un gran amigo mexicano que le da al Chivas, etcétera. Digo lo del equipo mexicano porque das hasta las 5 de la mañana, ¿vale? Pero no insultéis al Cholo que es un tipo importantísimo en la historia del Atlético de Marquita, simplemente sí que es cierto que podemos disque repar y que nos puede gustar más una cosa u otra u otra, perdón, y eso no quiere decir que estemos insultándole, pero de ahí a insultarle hay mucho, mucho, mucho trecho y espero que no lo hagáis, que no lo hagáis, que no lo hagáis porque, como digo, ha dado muchísimo al Atlético de Madrid y nos ha vuelto a poner el mapa en Europa y en la Liga Española que eso es mucho decir. Lo he dicho una voz a todos y os para Atleti. ¡Suscríbete al canal!